No saben qué recetaza les voy a traer, porque también hoy viajamos, hoy viajamos con José Ra, para que vean, esta receta viene desde Londres, muy típico para nosotros, los tacos al pastor, ellos tienen las papas con el pescado frito, bien rico, nosotros lo podemos hacer y podemos tener de esta botana tan típica, hacerla muy mexicana, ¿cómo vamos a lograr eso? Los fish and cheese, miren esta chulada, ahí está Inglaterra, ¿eh? Oye, que ustedes saben que originalmente como lo vendían, hay lugares todavía en Londres que lo hacen, te lo venden en el papel periódico, lo siguen haciendo, así lo vamos a hacer, aquí lo vamos a hacer con papelito estraza, así que va para seguir las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a empezar a hacer mexicano? Lo vamos a aderezar con lo nuestro, a mí me encanta el chile chipotle, ya saben que me encanta, entonces vamos a hacer una mezcla de pastita de chile chipotle, yo pensé que ibas a bailarte un jarabe tapatío. Ah, es el Ricardo, el Ricardo, ¿qué? Aparte, es una receta súper de vacaciones, José. Es muy de vacaciones. Esto sí es totalmente, no hay duda. De película, de estar sentaditos a gusto en casa, sí vale mucho la pena. Exacto, y si no, pues mamá que no tiene, la verdad estamos de vacaciones, estamos con toda la familia, no se van a poner a cocinar un montón de cosas, esto es bien fácil. Vean esta pastita, esto fue el chile con limón, así nada más y se lo vamos a echar a nuestro pescado. Lo vamos a dejar reposar unos cinco minutitos nada más, porque no queremos que se, ahí vamos. Ay, buenísimo, qué marido, hasta show tenemos aparte. Bueno, esto lo vamos a dejar por acá y vamos a que repose, ¿ok? Atrae, atrae. Cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos en el refrigerador, no a temperatura ambiente, aquí yo ya lo terminé de sacar. ¿Qué les gusta otro chile? Háganlo con otro chile. Van a poner en la licuadora, van a poner el chile de su, el que más les guste, si quieren, este, ¿cuál te gusta a ti, mi querido Pipe? Uh, habanero. El habanero, ah, pues habanero que le gusta el Pipe, habanero y le vamos a poner limón, licuamos y le vamos a echar así. Y ya lo vamos a tener por este lado. Por otro lado, vamos a hacer nuestra mezcla. Vamos a ponerle cheve. Otra vez. Cheve, 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 cheve. Cheve, 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 cheve. Ahí les va, ¿eh? ¿Es tres por uno de cerveza o qué? Tres por uno de cerveza. También. De pipirín. Y, mi querísima güera, vamos a subir de nivel. A ver. ¡Ah, sí! Vamos a ponerle tequila. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡San Pedro! ¡Ah! Agárrate que ahorita te alcanzo. ¡Ah! Bueno. Después vamos a ponerle polvo para hornear. ¡Ah! ¡Toma! Chantocloss. Chantocloss. Hoy te depilo las barbas. Oye, oye, para ver si yo, yo te ya sacaste chiste. Yo ya saqué chiste. Ahora me toca. Yo ya. ¡Venga! A ver. A ver. Bueno, vean. Lávese las manos. Póngale el número cinco. Sí. ¿Cuál es la onda de esta receta? Lo va a dejar en la licuadora en que empiece a hacer un montón de espuma. Ah. Ese es el chiste, ¿ok? Ahorita va a entrar a una temperatura. Por eso se ve cancaricito el pescado. Exacto. Ahorita te voy a decirla. Esto es. No me la sabes, Ingrid. Un tip de un chef que, ¿qué pasó? Algo está pasando con la licuadora. ¿Por qué? ¿Por qué no mueve? ¿Será porque no hay líquido? No, si le puse al primer líquido. ¿Y le puso tequila? Hasta tequila le puso. Hasta tequila le puso. ¿Qué pasó? Así. Mira. ¡Gavi! ¡Gavi! ¡Monera! ¡Echale, échale, échale! ¡Monera! 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 ¿No que muy finoli? ¡Ven a ver! La licuadora. Ahí va, ahí va, hombre. Ay, Dios santo. Entre ayer y hoy el cochinito ya se va a llenar, ¿eh? Pero fue una duda. No hay duda. Que la ponga. Deja, pido prestado. Que la ponga, José Raquetíne, secretaria. Exacto, exacto. Deja, pido prestado. Ahorita vengo. Órale, Gavi. Oigan. Vean cómo se está trabajando, ¿eh? Se está haciendo la masa. Está quedando buena. Está batallando. Estamos en un tres por uno de pescado. No se los va a olvidar. Porque estamos en vacaciones, señores. El mejor programa de cocina de toda la República Mexicana y del mundo mundial. Y hoy estamos haciendo pescadito. Entonces, yo aquí ya lo tengo, hay que dejarlo reposar unos 20 minutitos en el refrigerador, esta mezcla que yo ya hice, y empezamos a hacer la fritura. Yo les recomiendo que revisen la temperatura siempre de sus aceites, yo ahorita lo quiero a 200 grados centígrados, así que va a estar bien cachondo. Entonces lo vamos a poner así, ¿para qué? Necesitamos que tenga una crocancia muy fuerte, ¿se acuerdan cuando hicimos los gaznates? Sí, claro. El gaznates se hacía bolita porque le puse mezcal, entonces, digo, si nosotros que somos tan fregones como mexicanos podemos lograr eso, lo hagamos aquí y se los enseñamos a los ingleses, ¿qué uvas? Así le vas a dar. Qué finólice está tu aparato. Pura chulada, eso lo pueden comprar en todas las farmacias. Y ese es el que te marca, que ya es buen momento para la fritura profunda. Exacto, entonces... Pues yo nomás pregunto. A ver, ¿por cuál te vas más? ¿Visual o técnico? Porque a lo mejor lo técnico te ayuda mucho, que es el termómetro. Yo creo que amas. Lo visual también te ayuda, ¿verdad? Mira, yo creo que nos vamos primero por lo técnico, mientras que aprendemos. Exactamente. Ya vimos que a esa temperatura tenemos estas como estrías, como dice la jefa, y ya después, cuando ya tenemos más callito, pues entonces le vamos a pegar. Soy de tu idea, José, soy de tu idea. Porque es la parte como teórica y luego viene la parte operacional, ¿no? ¿Sería así? Exacto, es correcto. Bueno, entonces, ya maceramos nuestro pescadito. Perdón, mi queridima. No, hombre, no te apures. Bien, bien, bien. Bueno, entonces pusimos el pescado en el chipotle y en el limón. Después lo vamos a pasar por harina. Y al final le vamos a pasar por nuestra mezcla, que le pusimos cerveza y tequila. Le vamos a dar, ahora sí que es su bañada, su champú. Oye, José, ¿y a este también se le da las palmaditas como se las da Toñito? Yo se la dejo así porque van a ver las texturas que vamos a generar. Vamos a freír. Eso. Vean, ahí estamos. Nos vamos a corte con esta fritura profunda. Van a ver la textura que le voy a dar al final. Vean, así que lo tienen. Le voy a dar otro poquito, vean. Ya no más. Encima. Encimita. Y así queda. Vámonos al corte. Sigamos en Cocinos Mexicanos. Tres por uno de pescado. No se lo puede perder. Listo, perfecto. Estamos en este tres por uno de pescado. Ya vimos unos buñuelos muy ricos que hizo la jefa. Y ahorita estamos haciendo pez con papas. Así de facilito, pero bien crocantes, bien sabrosos con este tuit mexicano que siempre le damos aquí en Cocinos Mexicanos, que le pusimos limón y chipotle. Entonces, se metió a fritura profunda, 200 grados centígrados. Cuando entró a la fritura le puse otro poquito más de esta mezcla con el rebozado. Y entonces le vamos a dar una segunda crocancia muy sabrosa que va a quedar increíble. Entonces, ¿cómo lo vamos a servir? ¡Uy! Papel estraza. Unas papitas recién hechas y ahí lo vamos a tener. Recuerda que el papel estraza es aquel que nos da las tortillas. Ese es el papel estraza. Oye, quiero preguntarte porque Ingrid le puso cerveza al pescadito, tú le pusiste tequila. Tequila. ¿Por qué se lleva bien el pescadito con el chupirul? Cuando nosotros hicimos los gaznates era una masa de harina. Esta masa de harina, para que le salieran las bolitas, le pusimos un poquito de mezcal. El alcohol lo que hace en este tipo de casos, digo, la cerveza es un tipo de alcohol, pero no es un destilado. Entonces, los destilados va a tener un punto de ebullición en donde se va a evaporar muy rápido el alcohol y va a necesitar de espacio, por eso se hacen burbujas. Y esas burbujas van a ser lo crocante que vamos a tener en la boca, que va a estar delicioso. ¡Qué rico! Y esto lo vamos a tener por acá. ¡Barbaridad! Así, y le vamos a poner limón. Vamos a ver esa recetaza que está allá en pantalla. ¡Qué bonita presentación! ¡Mira nada más! Oye, esas cubetitas se consiguen en la Merced, ¿no? En la Merced, en la Merced. Ahí estamos viendo ya la recetuca en pantalla. Entren a nuestro canal de YouTube, tiene mucho que no lo promocionamos. Suscríbanse, denle like, por favor, y cuéntenos qué es lo que les gustaría saber. Hay muchas personas que dicen que ahora sí que los peques están denunciando a las mamás que no saben hacer estas mantecadas. ¡Pégale, pégale! ¡Se le puede! ¡Se le puede! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Cosineros mexicanos!